Vamos a ver la reacción, la reacción de Licha porque hoy en la tarde recibió un grito. Ustedes no saben cómo reaccionó, fue tremendo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué fue todo esto? Porque Furia decía, estamos en el patio, véngannos a gritar, porque ven como yo les digo cuando aprovechan que están en el patio a fomentar los gritos y a que vayan. Siempre van por la tardecita o por la noche, ¿no? Siempre después de las 12. Furiosos, vengan a gritar. Estamos afuera. Furiosos, vengan a gritar, estamos afuera. Le gritaron a Alisandro que tiene aguante y revolea el pelo. Es un tarado, pero me causa gracia, dice acá. Licha estaba re contento, mirá. Los quiero. Los quiero, dice Licha. Mirá, mirá, mirá. Las olas y el viento, mirá. Es un tarado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es un maluco. Es un nabo. Es un nabo. Por lo menos se divierte. Está un poquito más jodón. Pero, 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 del otro lado, lo tenemos a Joel. Y cuando Licha está, saben que Joel se transforma. Vamos a escuchar lo que dijo Joel. Porque estaba Furia, estaba el chino en el sauna, estaba Alisandro en un momento festejando su grito. Y claro, si festeja, si festeja, mirá, mirá, con la cara de bronca, mirá. Lo ve desde lejos y le, es un, no sabemos si se le cae la baba o si, o si le, o si está con ganas de cagarlo a trompadas. Porque no hay punto medio. Acá es así. O nos cagamos a besos o nos cagamos a trompadas. No hay punto medio. Yo no sé qué se prioriza acá. Yo prefiero más el amor, chicos. Así que prefiero que se caguen a besos. Pero Joel estaba con todo. Miren, mientras uno festejaba porque le fueron a gritar algo positivo, Joel lo estaba buscando. ¿Viste cuando buscas a alguien como para pelear siempre? Ah, mirá, ahí están haciendo negocios. Mirá, uh, ahí están haciendo negocios, le tira. El imperio chino. El imperio chino. No, ¿dónde? Allá en el sauna. No, está sola Furia. Está sola, creo, Furia. Está sola, Furia, mirá. Hasta lo ve en lugares que no está. Mirá vos. Dice, están los dos complotando allá atrás, mirá. Está sola, creo, Furia. Está Furia. Estaba, estaba. Furia echada ahí, o sea, no estaba. No estaba el chino. No, está sola Furia. Está sola, creo, Furia. No, ¿dónde? Sí, está más sola Furia ahí. Allá en el sauna. No, está sola Furia. ¿Está más sola? Está sola, creo, Furia. No, está el chino. ¿Está el chino? No, está sola, gordi. Estaba sola. Está el chino para mí. No, no, Joel. Joel ve al chino en lugares a donde no está, tipo. Ah, el chino lo invitó al hincha recién ahí. Le molesta todo, ¿viste cuál no? Dijo que sí, después le dijo no, al mío al final no. Me voy a dormir. Ahí está el chino, viene. Si va al sauna es un montón. ¿Eh? Si va al sauna es un montón. Ay, la... ¿Qué haces? Ahí está, ahí está, ahí está el chino, está. Ahí está el chino, a ver. No, no, no. Sos un show, boludo. ¿Por qué? Eso soy yo. No dice nada. Ya sé, tranquilo. El chino se va con furia al sauna. Me hace estirar un poco. Mirá, 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 mirá. Furia me entiende vos, la concha de la madre. Furia. Sos tremenda, Furia. Encima, hace minutos habían dicho, me muero si el chino se junta con Furia en el sauna. Lo que nos faltaba, cartón lleno, ¿viste? Fui. Me manda corazón, amiga, puto. Mirá, hablemos de la falsedad de Lucía. Hablemos de la falsedad que le hace corazón. Me manda corazón, amiga, puto. Hablemos de la falsedad de Luchi, eh. Flashan, dice. Flashan que qué. A la chica. A la chica. Tira mal, boludo. Mirá, mirá, mirá. Ah, por eso Rossi me hizo así. Sos tremendo vos. Claro, y porque se fue, se juntó. Están culo y calzón los dos, eh. El chino y Furia están culo y calzón. ¿Qué hace? ¿Qué hace nosotros? Es como el corazón de Macri. Es como un cuadrado. El corazón de Macri. Vieron que es un círculo así. Una cosa rara. ¡Ah! ¡Ah, eso! De zorro. La seta de zorro viejo. Ahí hay, amores. Me había gustado de Lucía. Escuchar el balón. Y Joel, de la bronca, seguía doblando. ¿Vieron? Joel está doblando la ropa con un odio. Mirá, mirá, mirá. Está solo ahí parada. Mirá, mirá, mirá. La verdad es que no voy a doblar la ropa. ¿Sacúle los calzoncillos? ¡Opa! ¿Qué hace? ¿Se dan cuenta? ¿Vieron como las... Capaz que tenés vos, quizás, una vecina chusma que cuando pasa algo en el barrio, sale a barrer cuando nunca barre en su vida, cuando está toda la vereda barrida, sal igual con la escoba a ver si puede sacar un poquito de información. Joel lo mismo. Joel estaba doblando en la ropa y a ver si estaba el chino o si estaba Licha por ahí para sacar un poco el cuero. Y cuando lo veis junto al chino Licha, Furia, estaba doblando los calzoncillos con una bronca que los sopapeaba contra la mesada. No, no, no. La bronca le pudo. Lisandro, esto lo vimos. Si se llega a que armanzan eso a Licha, acá se va a un juego. Pero... Te explota. Si se llega a... A ver, ¿cómo? Si se llega a que armanzan eso a Licha, acá se arma un juego. Pero... Te explota, ¿entendés? Porque van a quedar estos dos, el chino dolido y traidor total. Y seguimos con el traidor. Seguimos con el traidor. El traidor más grande del mundo. Yo igual pase lo que pase, le voy a decir, vos sos un traidor. Le voy a decir Judas, perdido. Judas. No, 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 no. Quiero numeral Judas. Ya estamos con el traidor y el Judas tremendo de Joel. Ese es un traidor. Le voy a decir Judas, perdido. Judas. Para mí es Judas. Judas, Judas, Judas. Posta que sí. Es el más traidor del mundo. Ayer se fue a dormir a Cuarta de las Pibas. Nunca la vi. Sí, eso fue a la vez. Y Furia, no sé cuánto tiempo se lo va a bancar, porque a Furia no le gusta que le estén cargoseando mucho y el chino está ahí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Está chupándole el culo todo el día, o qué? No sé qué juego estarán armando entre ellos. Sí, sí, sí. Adiós a ver. Y además, Furia no sé qué onda, porque en realidad Furia... Bueno, igual tiene razón. Furia no es de tener a las personas muy pegadas. Furia es una persona particular, ya lo sabemos. Ya creo que si el chino se le apega mucho, como que es muy pesado ya, ¿no? Hace calor, el clima está pesado, como para que lo tengas todo el día junto, ¿viste? Junto con vos al chino. Vamos a ver. Capaz que el Furia dice take it easy. Take it easy. Invasión al espacio personal, tipo. Furia se los quería cargar a ellos. Sí. ¿Cargar? Cargar, o sea, se los quería... ¿Levantar? No. 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 No, ¿qué dicen, chicas? No, por favor. A ver qué dice Furia. Esto lo vamos a ver.